14 años del estado plurinacional de Bolivia ¿Cómo están amigos de todo el país? Estamos con Nelson Vizreira, el ejecutivo de la provincia Esteban Arce que también participa en esta concentración en la plaza 14 de septiembre Nelson, el presidente Luis Arce en su mensaje ha resaltado la reactivación económica ¿Qué opinión obedece? Sí, yo creo que este año ha sido positivo para el gobierno nacional y cuando le va bien al gobierno nacional nos va bien a todos los bolivianos El tema que hay que resaltar lo más importante es la reactivación económica Después de un año de depresión económica donde prácticamente nos han robado absolutamente todo nos han paralizado absolutamente todo El hermano Lucho a través de su gobierno ha podido reactivar nuevamente la economía en todos los sectores del país Eso es descatable en todo nivel Y otra cosa que hay que descatar es el llamado a la unidad En su discurso claramente ha determinado que todos los bolivianos, las organizaciones del campo, de la ciudad debemos mantener la unidad frente a los ataques tanto de la derecha externa como de la derecha interna Creo que eso va a marcar el camino para consolidar definitivamente este proceso revolucionario La consolidación de nuestra economía y de nuestra democracia en el país ¿Cómo celebramos el Día del Estado Plurinacional? Aquí en Cochabamba, con mucha alegría, son 14 años que estamos celebrando la constitución del nuevo Estado Plurinacional Porque antes en el Estado Plurinacional una pequeña minoría privilegiada gobernaba Muchas gracias, ahí está Nelson Viseira, el ejecutivo de la central Esteban Arce Presente también en esta celebración del Estado Plurinacional Volvemos con ustedes hasta la sede de la Biblia Unidos rumbo al Bicentenario